bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business date de alta en vender a empresas puntocom buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este videocast que puedes ver en podcast y también en vídeo en el canal de b2b marketing mastermind ya sabes que en vender a empresas puntocom te puedes suscribir mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y aquí tenemos gente interesante profesionales que han destacado de profesionales que se han centrado en un área del marketing en este caso en b2b aunque también puede ser que en b2b pero sobre todo que tienen algo especial algo diferente hoy hablaremos de el futuro del marketing que es generar leads para las empresas b2b sobre todo al final para todo el mundo pero hablaremos con un experto desde los ángeles que es benjamín de la cruz que es experto seo experto en generar leads y tiene un montón de cosas que contarnos vamos directo al grano como general leads y cómo es la experiencia del background de nuestro invitado de nuestro marketer benjamín de la cruz benjamín gracias por estar con nosotros bienvenido y tengo ganas de saber tantas cosas tuyas que no sé por dónde empezar muchas gracias juanjo bueno la invitación creo que te he definido bien pero yo siempre es mi punto de vista yo te veo a ti como un experto en generación de leads generación de prospectos sé que eres programador pero yo creo que quien mejor te va a definir eres tú mismo cuál es tu background quién es benjamín de la cruz desde los ángeles claro que sí claro que sí bueno a ver te puedo decir que qué es lo que he estudiado y después vamos a ir avanzando yo soy administrador de sistemas y actualmente trabajo como sysadmin para una empresa pero ya como hace unos cinco años atrás más o menos me picó el gusanillo de querer hacer otras cosas más que seguir trabajando para otro entonces de ahí empezó digamos el recorrido siempre formándome y haciendo otras cosas entonces bueno para definir digamos que ahora actualmente soy tengo un equipo donde generamos leads para empresas locales digamos que son leads calificados no son cualquier prospectos son prospectos de valor acá en españa todavía no está muy avanzado este este sistema de marketing la todavía las empresas contratan a otras agencias o consultores para que les hagan campañas sin ir a riesgo o sin ir a resultado final allá lo que tú me estás contando de los ángeles y realmente es algo que ya se ve es empieza a ver por aquí lo que hace es lo que hace realmente eres un experto en seo local en generación de lista a través de seo local digamos que es google más básicamente pero también hay otras hay otras formas claro 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 digamos que cuando mi recorrido fue empezamos a hacer seo como servicio después empezamos a ofrecer ofrecer servicio de seo local también tuvimos muchas empresas a cual le llevamos el seo local pero siempre había algo que no no le hacía contentos a los a los dueños digamos porque claro porque ahí vas por métrica verdad entonces cuando tú entregas los reportes el cliente tú dices cuántas visitas ha recibido cuántas y eso como el cliente como que no le interesaba en realidad lo que ellos quieren es si han recibido más trabajo o sea más llamada para claro eso es lo que ellos quieren como cómo haces porque tienes un sistema que se llama rank and rent también cómo haces para generar leads generar prospectos no nos cuentes no nos lo cuentes todos tus secretos pero va a ser lo que consiste el día a día para generar prospectos a una empresa benjamín bueno lo primero cuando una empresa nos contrata nos contrata por ejemplo para generarle leads verdad porque ya bueno ya me conocen ya se refiere entonces cuando una compañía viene y me dice sabes que nosotros queremos que nos generes leads para nuestra empresa nosotros tenemos que primero ver el servicio que ofrecen dependiendo del servicio que ofrecen se hace una estrategia ya por detrás pero pero eso el cliente no lo sabe el cliente solamente va a saber los reportes por ejemplo que entregamos los reportes son de cuántas llamadas ha recibido el teléfono de la llamada el día y la fecha entonces ellos tienen el reporte de las llamadas con todo hasta el nombre y si han hecho por ejemplo si vamos por cita en la fecha y la cita y donde la dirección digamos no entonces cuando alguien nos contrata lo que hacemos primero es hacemos una estrategia por detrás y vemos qué es lo que necesita si necesita ser seo local se hace seo local si necesita ser sem se hace sem y se hace facebook o sea que pones en marcha en ese briefing inicial pones en marcha las necesidades que tipo de cliente buscan claro el mensaje le fabricas el mensaje para captar y a partir de ahí usas las herramientas que me comentaba se tiene el linkedin ads en google maps y lo que haces tú es te pones en marcha con tu equipo y te pones a captar clientes que van a comprarle a tu cliente directamente lo entregas en bandeja y luego te pagan a tanto el kilo si hay ahí vamos ya dependiendo dependiendo del servicio también por ejemplo nosotros tenemos que cobramos por llamada llamada calificada moramos un precio fijo por llamada calificada tenemos otro que es por porcentaje o sea por porcentaje del servicio total ok porque sería uno por comisión pero es un porcentaje y después vamos también cobramos por cita entonces no es todo y todo igual para todos es dependiendo del servicio que ofrecemos por ejemplo tenemos uno que es de construcción que nos da el 10 por ciento del precio total yo supongo que esto tiene que bueno aquí en españa algunos sería el loco y no sabríamos como como si se ha cerrado o no se ha cerrado finalmente supongo que esto debe estar en tácticas para saber si realmente el lead que le has pasado ha cerrado al final en contrato y tú te llevas una comisión o un claro claro yo creo que el fin claro claro yo creo que el tema de confianza es confianza si al final a ellos no les conviene perder perder nosotros que le generamos leads por 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 no pagarnos el 10 por ciento yo creo que al final le conviene más a ellos que a mí porque yo lo puedo vender vender el lead a otra persona también a veces tienes que estar muy seguro de ofrecer ese servicio benjamín yo particularmente te he conocido formando en varios cursos y te he visto he seguido un poco tu trayectoria pero tienes que estar muy seguro para para poder ofrecer ese servicio yo yo cuando me ofrecen ir a variable muchas veces yo soy consultor de marketing especializado en b2b sobre todo en linkedin pero alguna vez me han ofrecido oye vamos a variable y tal yo siempre digo que a ver si te suena la frase pero yo siempre digo que el riesgo de la empresa del empresario porque yo no tengo por qué correr el riesgo de decir y si el producto es malo y si el mensaje que quieren dar no es bueno y si el servicio que dan es malo porque el marketing también el producto forma parte del marketing el pricing también no pero yo siempre les digo que por qué tengo que correr yo ese riesgo de ir a variable es como si a mí me contratara no sé si te gusta el soccer el fútbol allá en los ángeles pero claro vas a ver béisbol o qué vas a ver bueno no sí 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 fútbol está bien bien pues pues yo siempre pongo el ejemplo de que es como si contratasen a cristiano ronaldo o a messi pero no le pagasen una nómina le dijeron te voy a pagar si metes gol no hay ningún jugador que vaya a éxito en este caso en tu caso de estar muy seguro supongo que habrás rechazado modelos de negocio porque ves que por muchas campañas que hagan el mensaje o eso no vas a ser capaz de captar leads si bueno nosotros lo estudiamos primero el tipo si vemos por ejemplo que es no 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 es para nosotros rentable porque hay servicios que nosotros ya sabemos que para nosotros no son rentables porque es muy difícil por ejemplo entrar porque por ejemplo puede ser que el precio es muy elevado por ejemplo para captar esos leads entonces nosotros ahí no entramos digamos por eso estudiamos estudiamos antes de hacer la estrategia y todo vemos si podemos entrar o no y si el cliente está dispuesto a pagar también el precio del lead las empresas ven tú crees que están preparadas para entender el lifetime value del cliente y poder decir si un cliente imagínate un abogado no si un cliente me va a repercutir de media en 10 años que pueda mantenerlo vivo pues en 10 mil dólares yo voy a invertir mil para dárselos a benjamín y que me lo capte ¿entienden eso las empresas hoy? si por ejemplo hay servicios que son más repetitivos son servicios y por ejemplo hay un servicio que es una empresa de jardinería que es un servicio que una vez que lo contratan lo contratan por meses o por años por ejemplo ahí el precio por ejemplo es más caro por lo mismo que no es un servicio que va una vez es un servicio que va una vez y si les gusta lo contratan mensualmente entonces van digamos que puede ser un año o dos años entonces yo creo que eso lo tienen claro ellos y yo creo que les conviene también imagino que también deberían tener estrategias de fidelización desarrollo de cliente claro vale pero tú le entregas la pelota tanto el kilo me pagas esto y tal eres realmente bueno para mí me has abierto un nuevo modelo de negocio que es el rank and rent a través de google maps y luego me cuentas un software as a service que estás a punto de sacar que se llama local wizard empecemos por el primero cuéntanos un poco en qué consiste el rank and rent y si eso tiene que ver evidentemente tiene que ver con la estrategia de google my business cuéntanos un poco cómo operáis en ese tema claro que sí este el rank and rent es el más antiguo que existe ya el rank and rent es de se trata de posicionar una página web y desde ahí captar leads desde las páginas web y una vez que empiezas a tener clientes por ejemplo si tú estás abarcando una zona puedes agregar también lo que son las fichas de google my business apalancándote tal vez de conocidos o de porque necesitas una dirección física o de familiares entonces puedes crearte una red de fichas de google my business en modo de captar más clientes posibles y en tu último proyecto el que estás ya fabricando si se puede contar y está a punto de salir es local wizard sí claro por ejemplo local wizard es algo que yo lo uso para mis proyectos y por ejemplo yo manejo más de 100 fichas de google my business y es una locura ir publicando en cada cuenta porque no están todos en una cuenta sola están en varias cuentas y tenemos que hacer ver que google tiene que ver las fichas que están vivas o sea tiene que haber alguien que los maneje y todo eso entonces me tuve que crear mi propia aplicación para mí para poder usarlo porque hay aplicaciones o hay otras SaaS o otros programas online que te hacen hacer todo esto pero es muy caro o sea actualmente creo que el más barato me costaría como unos 100, 150 dólares al mes poder hacer eso entonces me lo tuve que crear yo ya que tengo un background de programador y todo me tuve que crear para poder hacer los posts para poder hacer los reviews de las fichas de google my business todo desde un solo lugar y una vez que como yo lo uso yo pienso que esto también es muy va a ser le va a ser bien a otras personas que quieren que tienen también muchas fichas de google my business y no tienen tanto dinero para gastar entonces yo creo que está más enfocado a las personas así como yo que tal vez tienen muchas fichas de google my business y quieren todo centralizarlo desde un solo lugar llega un momento Benjamín que son tantos programas los que tenemos que usar sobre todo las agencias o consultores que tienen pues varios frentes abiertos que si Facebook, que si Buffer, que si HotSuite, que si no sé qué que las cuotas al mes van sumando miles de dólares o de euros sí, es muy alto y la formación que es muy importante para nosotros estar formados aquí que si sabandijers, que si no sé cuántos que si un curso, que si otro que si un webinar pagando que si no sé evidentemente hay que estar es un poco democratizar la herramienta para todos bueno, pues ya nos dirás cuándo sale cuándo esperas que sea claro que sí yo pienso que este mes debe estar ya online pues a ver en nuestro boletín de B2B Marketing Master claro que sí todos nuestros de todas maneras la ficha de Benjamín la podéis encontrar en venderanpresas.com y ahí o también en su página en benjamindelacruz.com donde evidentemente podéis localizarla y contactar con él eres experto SEO ¿cómo está hoy? estamos hablando ya a mitad del año 2021 casi casi pospandemia o recuperándonos un poquito de esto pero a nivel de herramienta de marketing para empresas el SEO porque el SEO local el SEO con Google Maps o el SEO local es un poco la esperanza blanca del SEO ¿no? pero ¿cómo ves tú hoy por hoy el intentar posicionar en Google después de los acontecimientos que han que ha pasado y lo que va a venir con los cambios? claro, claro el SEO cada vez es más difícil es más difícil porque Google lo hace que sea un poco más difícil para poder nosotros las empresas pagar por por hacer la publicidad y la publicidad también es muy cara por ejemplo aquí la publicidad te viene a costar los clics entre 80 100 dólares el click entonces sí, sí aquí es ¿pero qué sector te cuesta eso? bueno por ejemplo los de construcción se parte desde 80 dólares para arriba ¿qué barbaridad? sí, nosotros llevábamos acordaros de que un click no es un cliente un click es una edición no, no, no por eso sí, sí y es por eso también que en nuestro servicio como que a ellos les viene bien porque a ellos van a pagar 80 dólares el click nosotros no estamos cobrando el click nosotros estamos dando el cliente ya servido o sea que después ellos van y no lo cierran pero bueno nosotros eso ya ya no nos incumben en el sentido de que no hacéis preventa ni siquiera todo eso no es una opción que se la dais al cliente obviamente claro, claro bueno, entonces decías que el SEO el SEO hoy es una herramienta que Google intenta tumbarnos para que intentes profesionales como vosotros posicionar una web para que si alguien busca quiero construir algo en Los Ángeles salir el primero porque quiere que paguemos por ello, ¿verdad? pero al fin y al cabo nos lo está poniendo más difícil Google a la hora de trabajar en la búsqueda claro, claro cada vez nos pone más difícil y hay sectores que es muy difícil entrar o sea por ejemplo en construcción es muy difícil entrar o a menos que tengas bastante dinero para invertir pero si no una empresa pequeña es muy difícil entrar siempre estamos buscando canales diferentes hacer las cosas de manera diferente el otro día Benjamín me llegó una carta en papel te la enseñaría ahora mismo de una empresa que hace link building y me llegó a casa en papel con una tarjeta en papel con un descuento en papel del 30% digo olé, olé, olé o sea claro, dice está tan saturado que dicen pues vamos a enviar una carta en papel un mail claro para diferenciarse digamos y al final es un tema de que tenemos que ir un poco a rebufo de lo que se masifica de los impedimentos que nos ponen los canales como Google en tu segunda opinión Benjamín ¿qué canal es la esperanza blanca de este 2021 que digas ahí hay que meterse porque creo que hay mucho que hacer y fácil posicionar etcétera etcétera ¿dices en qué área o en qué servicio? sí en servicio y también en canal si Maps si Google si a igual intentar estar en otro buscador en Bing o no sé si hay alguien ahí no lo sé ¿qué es lo que más llama la atención de decir oye veo que por ahí no está saturado todavía el click es barato empieza a haber audiencia bueno yo creo que por ahora el SEO local está no tan explotado hay empresas que tienen sus fichas y no están trabajadas y yo creo que ahí puede haber si alguien tiene un servicio local lo primero que haría es trabajar la ficha de Google My Business porque hay muchas empresas que no las trabajan entonces y la ficha de Google My Business si ofreces el servicio es local yo me enfocaría más en la ficha de Google My Business más que hacer la página web el SEO en la página web y todo eso tú ves por de alguna manera algún otro canal que te haya reportado pues aparte de Google My Business o Google ¿qué campañas son las que en estos momentos se están dando más rendimiento? sé que la pregunta es muy genérica porque depende del canal del público claro porque bueno lo que sí es verdad es que aquí por lo menos hablando con colegas de toda España todos estamos de acuerdo en que Facebook e Instagram está saturado saturadísimo que no es tan fácil como hace 4 o 5 años y como hace 7 o 8 que es caro el coste por mil es caro el click que está saturado que es difícil llamar la atención que es difícil que aterricen que es difícil que rellenen bueno que la máquina es buena y también sucede incluso con LinkedIn que es mi área que veo que cada vez más se están enviando hay más spammers hay más que es difícil destacarse por eso te preguntaba ahora mismo Benjamín que estás tramando que tú digas esto me ha funcionado repito a mí nunca va a funcionar por ejemplo Twitter Marketing actualmente por ejemplo no está funcionando para servicios locales estamos trabajando para un cliente y estamos recibiendo bastantes leads son desde el marketplace de de Facebook porque el marketplace es muy local entonces nos estamos recibiendo leads desde ahí de servicios también de servicios claro nosotros ofrecemos de servicios pero en el marketplace porque allá tenéis Craigslist tenéis una serie de marketplace también o de similares sí claro nosotros ofrecemos también nosotros al principio por ejemplo hacemos publicidad en casi todos estos marketplace y una vez que recibimos feedback de donde tiene más digamos pega entonces ahí ya nos enfocamos en eso Benjamín como experto en SEO local en posicionamiento en bueno y como experto programador también nos puedes contar algún consejo que valga la pena a todos los que tienen empresas que vendan a otras empresas o a marketers o directores comerciales directores de venta algún consejo algún tip que digas oye eso tira por ahí tira por ahí céntrate en el mensaje o céntrate en qué es lo que te ha asombrado más en los últimos meses que digas es que el kit estaba allí a ver deja ver si es que como nosotros trabajamos en varias áreas no solamente nos enfocamos en algo trabajamos en ya sea en en Facebook Ads en SEO local digamos que a ver deja pensar que puede ser lo que podemos dar este mensaje bueno ahora no se me viene que se viene no te preocupes a ver es complicado porque vivir el día a día siendo consultor o llevando el marketing cada día salen tips noticias dices estáis completamente totalmente siempre analizando datos bueno cuál tiene más respuesta ¿hacéis muchos test A-B supongo en campaña? sí claro claro sí 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 ¿cómo cuántos tres a veces sois capaces de hacer dos tres cuatro a la vez cuatro campañas lanzáis una lanzáis cuatro creatividades cambia ¿qué suele cambiar? ¿qué suele cambiar normalmente? normalmente cambiamos por ejemplo si hacemos depende en qué marketplace si hacemos por ejemplo en Facebook cambiamos la foto cambiamos el título si por ejemplo nosotros hacemos publicidad en Craigslist cambiamos el título porque el título se puede modificar y si lo hacemos por ejemplo hay aplicaciones también hacen publicidad en las aplicaciones y es muy barato en aplicaciones a veces para un tipo de servicio no está funcionando muy bien es una aplicación bueno no sé si allá habrá es de se llama Offer App es como si fuera una aplicación de servicios también y tiene mucha gente y eso es muy barato la publicidad ahí es 10 dólares al mes entonces ahí vamos cambiando la foto y más que más que todo la foto porque solamente se ve la foto bueno supongo que acá en España hay una aplicación que se llama Wallapop donde la gente sube sus servicios y sus debe ser algo similar igual una especie de marketplace pero diferente de Facebook debe ser algo así ¿verdad? sí, sí, sí es una aplicación para el teléfono entonces nosotros hacemos publicidad en varios y vemos no todos funcionan para todos es por eso que se tiene que probar en todos los en todos los marketplace para ver cuál es el que tiene más acogida Benjamín ¿el contenido sigue siendo el rey? buena pregunta buena pregunta o lo dejamos en princesa yo creo que sí pero depende para qué tipo de contenido hay algunos contenidos que todavía la gente lee y bueno yo creo que sí yo creo que todavía sí ¿y el visual se está comiendo al escrito? al escrito buena pregunta buena pregunta aunque sí es más yo creo que puede ser para un tipo de qué tipo de nicho en qué parte de estas hay unos que son más visual y algunos que son menos visual por ejemplo actualmente estamos trabajando en un proyecto que es de una clínica de un cirujano plástico y ese es solo visual o sea el contenido yo creo que ni lo leen a menos que ya después pase a la segunda fase pero el antes y el después ¿no? claro claro lo primero que te atrae es visual correcto y después ya se se canaliza cuando la persona se quiere ya informar más se tiene que darle también la información pero cuando entra es más visual Benjamín ¿cuántos campos son el límite que dices si meto hay un campo más ya la gente no me rellena el formulario ponemos nombre mail ponemos nombre mail y móvil ponemos nombre mail y móvil dirección también es verdad que la pregunta es genérica leches pero es que tengo que hacértela porque yo tengo mis dudas siempre a la hora de hacer cualquier formulario tanto en LinkedIn como en otros canales digo bueno sé que menos es más que si intentamos pero también cuando pides pocos formularios tienes poca información y el lead puede ser pues alguien que pasaba por ahí no sabía que estaba que estaba rellenando claro claro ¿en cuántos te me quedas tú? yo creo que yo depende depende por ejemplo he visto últimamente que están utilizando para calificar el lead como unos pasos no son formularios más bien son preguntas que te entran en este no es un funnel sino es como si fuera un formulario pero es de preguntas que por ejemplo si tú quieres hacer algo por ejemplo digamos este por ejemplo el proyecto del cirujano plástico ¿qué cosa es lo que quieres hacer? y te da opciones y vas y te va pasando y llegas al final como un type form como un form pero claro es solamente para presionar y al final te pregunta el nombre pero claro ya está filtrado no es un formulario no te estás inventando correcto al final yo creo que el número el número de preguntas es es independiente mientras sepas hacerlas de manera persuasiva a lo mejor como sacar el sí oye ¿tú quieres adelgazar realmente? oye ¿tú quieres realmente tener músculo? oye ¿te gustaría ser más? claro vas diciendo sí, sí, sí el nombre el teléfono donde vives como se llama tu pariente y así he visto últimamente varios que están haciendo esto o sea ya no no te piden directamente es que claro porque si tú pides la información te va a entrar muchos leads que no están calificados correcto es seguro entonces así lo están filtrando bastante por ejemplo he visto una publicidad bueno cada vez que sale publicidad siempre estoy ahí viendo qué cosas es lo que están haciendo los demás entonces veo por ejemplo los que venden coches están haciendo eso o sea no no te están pidiendo directamente tu información sino te están filtrando ya antes en base de preguntas que con desplegables o con este tipo de typeform o tripleto o tripeto que son más cómodos de usar y que son como un juego que despliega sí que casi no te dejan pero bueno es verdad que sigue siendo cierto que a menos fricción más posibilidad de captar los reales de eso hay un juego ahí una vez captado el lead una vez captado ese dato ¿hacéis remarketing o ya lo paráis? supongo que lo paráis no generáis nosotros si lo paramos depende si es que es de tipo el servicio si es recurrente si lo captamos y si no no pero casi toda la mayoría lo paramos a menos de este proyecto nuevo no Benjamín con esto con lo que estáis haciendo de generar leads a través bueno vosotros poner sobre la mesa las campañas hay que tener muy controlado el coste por adquisición las campañas estaréis midiendo casi cada dos o tres horas ¿no? porque se te puede escapar el precio y no ser rentable para ti claro 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 por eso tratamos de minimizar los costes al máximo para que a nosotros no sea rentable claro y tratar de hacer campañas también en donde nos cuesta menos por ejemplo nosotros no hacemos lo que es Google Ads porque es muy caro solamente ahí se nos iría todo el dinero y teóricamente es lo más debería ser lo más lógico pero es caro el click ¿verdad? y Google Display sigue siendo una opción Google Display quizás o YouTube YouTube Marketing a través de Google si estamos probando lo que es publicidad en YouTube a ver qué tal nos va hemos empezado recién para servicios locales estamos probando y yo creo que puede funcionar porque es barato la publicidad un céntimo dos céntimos la visualización quizás sale bastante bien antes de que se satule de verdad que tiene poca interacción te deja un botoncito y bueno a ver qué pasa y también requiere de mucha creatividad supongo de poder claro yo creo que para los servicios más visuales puede ser puede funcionar bueno Benjamín vaya pedazo de rato no me he tomado un café porque no me quiero levantar de aquí vaya rato que nos has dado nos encantaría tenerte en el Mastermind lo vamos a hacer cuando estés más adelantado ese proyecto que está a punto de parir el Local Wizard que será una herramienta para marketer muy interesante para poner orden y para ser más efectivos también claro que estuviéramos más en contacto así lo haremos ya sabéis que podéis contactar pues con Benjamín de la Cruz en su página benjamindelacruz.com o a través de venderampresas.com donde tenemos la ficha y los datos de contacto donde está su LinkedIn incluso tiene un podcast tienes un podcast que habla sobre SEO local ¿verdad? sí, sí, sí hablo de generación de leads y de rank and rent y todo sobre como si alguien quiere empezar en esto lo puede hacer ¿cómo se llama el podcast Benjamín? yo estoy apuntado es generación de leads generación de leads bueno tienes toda su lógica porque Benjamín de la Cruz es un experto en generar leads de valor y los cobra tanto el kilo y además le va muy bien Benjamín mil gracias cuídate mucho por allá como está yendo el tema creo que te fuiste a vacunar el otro día ¿no? hace poco sí, me pusieron una segunda dosis el viernes y el sábado estuve mal estuve con fiebre todo el día ayer pero ya está pero sí, sí, sí pero era normal o sea, me dijeron que ya que la segunda dosis era así vale bueno, pues hemos pasado un año de pandemia pero ahora toca generar leads y a nuevos proyectos que seguro que le irán bien mil gracias Benjamín seguimos en contacto gracias por estar con nosotros en este canal y un fuerte abrazo a Los Ángeles muchas gracias Juanjo y gracias por la invitación hasta la próxima saludos B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas, directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas.com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal y gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!